Como dice Jesús, quien ha pecado en su mente, ya ha pecado, no hace falta que lo exteriorice formalmente. Si deseas la mujer del vecino, pues ya estás pecando, ya te estás interpretando en la carencia, en la mentalidad de escasez. Por eso tienes deseos. Entonces, querer es subrayar la carencia en ti. Entonces, la carencia es simplemente una disposición equivocada de la mente. Una falta de aceptación de la herencia íntegra, plena, amorosa, incondicional de Dios.